Por otro, se festeja el Día de los Abuelos. ¿Cómo se festeja en la Fundación San Joaquín y Santa Ana este día? Mauricio, contanos. Sí, así es. Fue mediante una serenata que se llevó hasta este lugar a los abuelitos, además de varios regalos que recibieron por parte de la Fundación, por un lado, y también de varios de los padrinos que normalmente acompañan y ayudan a las personas que se encuentran en este lugar. El presidente de esta institución, de esta organización, el señor Alfredo Delgado, mencionó que fue muy difícil subsistir o sobrellevar la pandemia, sobre todo, teniendo en cuenta que varios de los sponsors o los patrocinadores que existían antes o se quedaron sin trabajo o perdieron su dinero o inclusive varios de ellos lamentablemente fallecieron. Pero que de igual manera lograron sobrellevar la situación, subsistir de alguna manera y piden a la gente que no deje de ayudar a los abuelitos, no deje de ayudar a las personas de tercera edad de esta fundación, teniendo en cuenta que en muchos casos simplemente de esta manera pueden recibir un poco de ayuda y también algunos elementos. Hoy, por ejemplo, varias personas llevaron termos de mate para entregar a los abuelitos, de manera que a partir del lunes nuevamente, cuando empiece a traer la temporada fría, puedan acceder también a tomar un rico mate. Pero esto es lo que decía el señor Alfredo Delgado. Es un lindo momento para honrar la vida. Sentimos mucho el cariño de la gente en estos días, se acercaron. Así como ven, estamos celebrando, vienen los músicos, recibimos un montón de donaciones y aprovechamos el espacio, en primer lugar, para agradecerles la presencia de ustedes y para pedirle a la ciudadanía que nos siga ayudando. Hemos pasado momentos muy difíciles con la pandemia, pues muchas personas que contribuían a la fundación o disminuyeron sus aportes o lastimosamente no pudieron seguir ayudándonos.